El éxito depende de la preparación previa, y sin ella, seguro que llega el fracaso. Eso lo decía Confucio, y bueno, pues viene un poco a colación de las tres partes que yo creo son muy importantes en el mundo en el que nos estamos moviendo. Es un mundo muy cabroncete, y creo que la paciencia, la constancia y el conocimiento, porque si tienes paciencia y tienes constancia, pero no tienes conocimiento, como que puedes fallar. Dices, joder, me puedo tener paciencia eternamente, pero es que al final no gano nada. Entonces, creo que son las tres cosas importantes. La constancia es importantísima, porque si te rindes rápido, no perteneces al grupo de gente que al final llega a la meta. Es decir, hay momentos muy chungos, hay momentos muy malos. Seguro que hoy más de uno estaba en algún momento de la vela que está ahora corriendo con el culo apretado. A lo largo de la semana vamos a tener, lo he dicho esta mañana, ese movimiento de los mercados que puede llevarnos a un sitio u otro, pero hay que tener mucha paciencia, ser constante en lo que hacemos. Por ejemplo, como digo, con el tema de Presearch, parece una gilipollez, pero va más allá de ganar unos tokens gratis o no. Es mantener una constancia y algo que nos recuerde todos los días la oportunidad que tenemos en este mercado. Pero bueno, os recuerdo, por cierto, mañana es Ciber Monday, mañana acaban las ofertas que tenemos en la web, ahora lo veremos, del curso, del año que tenemos para el canal VIP, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya cada uno, que haga lo que quiera. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Hemos hablado mil veces, mil veces, de que te suscribas y le des a la campanita, como dice mi niña. También dice esto, mira. ¡Compra el curso de mi abuelo! ¡Eso! ¡Compra el curso de mi abuelo, que es súper guay! Lo tenéis por ahí. Lo que digo, ¿vale? La paciencia, la paciencia, cultivarla es súper importante. ¿Veis cómo al final hemos llegado a la zona que queríamos? A partir de aquí, vamos a ver si rebotamos. Como ya hemos tocado la línea de tendencia, el 4, ¿vale? De forma democrática, elegido por mí, ¿vale? Solamente, porque para eso soy yo el que... Yo voto con mi mismo, digo, venga, que como es mi gráfica, hago... Y ya me llevo el 4 a ese punto, ¿vale? Creo que ahora se iniciará poco a poco ese recorrido. Todavía no creo que haya terminado esto, ¿vale? Puede que sí, puede que esta vela sea la última. Así que decíamos, bueno, pues tiene que llegar a la zona de 53, un poquito de una forma un poco más clara. No lo sé, no lo sé. Yo creo que todavía podemos tener alguna oportunidad porque va a haber bastante volatilidad estos días. Creo que hoy y mañana puede haber bastante. Entonces, bueno, hay que estar atentos, no perder un poquito el norte de donde estamos. Vamos a ver si esta línea de tendencia, la verde, que ahora no está haciendo resistencia, la conseguimos pasar y consolidada un poquito por encima. Eso sería bastante bueno para intentar luego hacer otro apoyo en la línea de tendencia. Iremos poco a poco, ¿vale? Todavía pienso que puede haber un latigazo para abajo. Ya sabéis que creo que en la zona de 51, más o menos 51 o algo, puede ser la compra maestra. Puede estar muy bien. Y había un comentario que creo que es interesante y creo que os va a interesar a todos, ¿vale? Porque es una pregunta de estas que te hacen aprender cosas, ¿vale? Ah, mirad mis perros que han recibido el curso de cripto. Ya veo los comentarios que estáis haciendo de mis perritos que estaban haciendo ahí el pronóstico de Bitcoin. Pero luego os termino de contestar a todos. Ya sabéis que yo contesto a todo el mundo en los comentarios. Aunque me diga gilipolleces, yo lo contesto. Bueno, por cierto, hay gente que dice que teníamos que negarnos a vacunarnos. No, yo pienso que lo que tenemos que hacer es poder vacunarnos con seguridad y que los dirigentes que tenemos, los políticos y todas esas empresas farmacéuticas que están detrás de todo esto sean responsables. Ya está. Y que si pasa algo malo, ellos sean responsables. Punto. Es que eso es lo que tendría que ser. No que vamos a rebelarnos. No, no, es que no nos tenemos que rebelar. Es que tienen que hacer las cosas bien. Lo que nos tenemos que rebelar es contra que hagan las cosas mal. Eso es contra lo que nos tenemos que rebelar. Si no, es que no lo tiene sentido. Vamos a rebelarnos siempre contra todo. Y al final, pues parecemos... Yo decía, ¿no? En su día decía... Yo tenía... Pues sabéis que tengo un amigo mío que es muy de Podemos. Que en su día era de Izquierda Unida cuando estábamos en el instituto. Y siempre estaba protestando por todo. Y por eso al final yo creo que acabó siendo de Izquierda Unida. Digo, tío, es que parece de Izquierda Unida. Estás todo día protestando por todo. No es una cuestión de protestar. Es una cuestión de protestar para hacer las cosas bien. No de no hago esto porque me rebelo contra ti. No, no, no. Coño, eres tú, cabroncete, el que tienes que hacer las cosas bien. Eso es lo que yo creo. A lo mejor me equivoco. Pero bueno. Os voy... Hago esta parada para ver este comentario. Porque es súper importante. Y quiero... No quiero leerlo. Es una pregunta de trading. ¿Vale? Y quería contestarla. Vale. Aquí ya vamos más o menos. Mira que tengo pocos comentarios. Bueno, como comentáis demasiado. Pero bueno. Vale. Que hay alguno que quiere que hagamos... ¿Cómo no pagar impuestos con Bitcoin? Tiene su truco. Vale. Jesús hizo uno muy bueno. Vale. Me dice Asiermingo. ¿Vale? Importante. Dice muchas gracias, felicidades, tal. Pero decía yo en un vídeo de hace un par de días. Dice... Pero si baja a 51.400, por ejemplo, como estaba diciendo yo ahora, ¿no? La compra... Esa compra mágica. Esa compra que yo creo que es el Best Buy, ¿no? ¿No estaría bajando por debajo del máximo de la Onda 1? Que está aproximadamente en 52.750. Gracias. Y le digo, sí. Pero lo digo teniendo en cuenta una falsa salida típica. Y a ver si, bueno, me acordaba y lo explicaba, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero explicar. Porque es muy importante. Efectivamente, tenemos esta zona de soporte. ¿Vale? Y yo digo, bueno, pues la zona de 51 y algo puede ser la compra maestra. ¿Vale? Pero ¿por qué digo y en qué me baso? ¿Vale? Vamos a ir para atrás. Y vamos a ver cómo aquí teníamos esa zona de soporte tan importante. Y cómo la perdimos. Y enseguida, ras, nos fuimos para arriba. Estas falsas salidas son a las que yo me refiero. Vamos a ponernos en diario y lo vamos a ver más claramente. Hola. Voy a poner ese en diario. Mirad. Teníamos una zona de soporte. ¿Vale? Marcada. Y fijaros cómo hizo una salida falsa y luego abrazó. Y nos fuimos para arriba. Fijaros que aquí, ¿vale? Teníamos una zona que podía ser bastante chunga, pero hizo, ¿veis? Una vela de salida y otra para arriba. Si lo habíamos en cuatro horas, por ejemplo, estaba un poquito mejor. Esas falsas salidas es a lo que yo me refiero. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que los puntos exactos no existen. ¿Veis? Este máximo debería ser una zona de apoyo. ¿Vale? Y sin embargo, si le tiramos la línea, paz. Aquí hicimos una falsa salida y volvemos arriba. Lo volvemos a hacer por dos veces. ¿Vale? Y otra vez. Entonces, a eso me refiero yo. ¿Vale? Podemos perder esa zona de forma momentánea y volver a recuperarla. Porque no es... Son zonas, no son puntos exactos. Entonces, el que tuviéramos una vela por un lado, que hiciera pues como esta, en la línea roja, y perdiéramos momentáneamente este terreno de los 52, y luego una o dos velas, inclusive, lo suyo es que la vela siguiente lo volvamos a recuperar y ya nos vayamos para arriba, no pasaría absolutamente nada porque se hiciera. Entonces, tener muchas veces en cuenta que el mercado hace eso. ¿Por qué? Porque juega con la psicología de la gente. Totalmente. ¿Vale? Totalmente. Entonces, esto que era un soporte de cuatro horas muy importante, en cuatro horas parecía que nos habíamos ido al carajo. ¿Vale? Vamos a verlo. Joder, por favor. ¿Vale? Cuatro horas parecía que nos habíamos ido al carajo, es que estaban ahí los cierres. Entonces, era lo importante. Lo pierde, estuvo jugueteando en el punto, lo pierde, tontea y lo recupera. Y en diario, pues fue la bomba. Fue la bomba porque, claro, era justo el punto de inflexión. O si lo recuperas, y además, no solamente abrazado al delantero, sino que al recuperarlo, pasó toda esta línea en diario de resistencia que había. O sea, que lo hice perfecto. ¿Vale? Entonces, todos esos movimientos tenemos que medirlos muy bien porque muchas veces juegan con nosotros. De esa manera, la gente piensa, aquí la gente que vendió en pánico fue tremendo. Fue tremendo. Entonces, claro, la gente piensa que ya nos vamos a la mierda, a tomar por saco, se pone gente en corto, se hace de todo, liquidan gente en cortos y nos machacan. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que intentar evitar. Es un poco la historia, ¿vale? Entonces, ahora, otra cosa importante que tenemos en Bitcoin, he explicado esto, ahora mismo es nuestro canal. Este canal, este canal que es tan importante que hay que intentar romper aquí. ¿Vale? Tenemos esta otra línea. Vamos a poner esta línea diferente. Vamos a ponerla así. ¿Vale? De tal forma que no mezclemos un poquito, se vean claramente qué canal es cuál. Mientras no la rompamos al alza, este canal vamos mal. ¿Vale? Igual que hizo en este, igual que hicimos en este tan grande que llevamos desde el año pasado. ¿Vale? Que llegó hasta el verano. Entonces, bueno, todos estos canales son súper importantes. Hay que marcarlos, hay que seguirlos. Porque son los que nos van a mandar el precio. Yo muchas veces lo digo. No, miréis el precio. Joder. Mirad qué está haciendo el mercado en sí. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde podemos romper y dónde no? Porque no solamente hay líneas de tendencia aquí. Tenemos estas que son más importantes casi que esas. Y vais a ver con el tiempo, como poco a poco, estas son mucho más importantes. ¿Vale? Como norma general, veis que aquí tenemos uno, dos y tres puntos de apoyo. ¿Vale? El punto de apoyo en el que ahora mismo estamos intentando ahí resistir, que no lo pierda. O sea, pues, si nos vamos a sus puntos, ¿vale? Vemos que aquí tenemos uno, ahí tenemos otro y ahí tenemos otro. ¿Veis que está en línea ahora mismo? Vamos a ponerlo mejor con la línea continua y vamos a ponerlo en otro color para que no nos fastidie los otros que tenemos. Vamos a ampliarlo. Bueno, hacéis doble clic, ¿vale? Y podéis ampliar, ¿vale? Vamos a darle un toque aquí, otro toque aquí y otro toque aquí. ¿Veis? Punto, punto, punto. No tiene que ser exacto, ¿vale? Lo digo siempre. Puede ser, si aquí pudiéramos tirar un rectángulo, sería una zona. Pero podemos observar, ¿vale? Que aquí temporalmente lo hemos perdido y lo hemos recuperado. Pero, joder, qué curioso que también, de forma temporal, hemos perdido la línea de tendencia y la hemos recuperado. Es decir, que va todo unido. Entonces, muchas veces nos traiciona al estar mirando el precio y sobre todo el focalizarnos demasiado. ¡Oh, me lo pongo en una hora! Me lo pongo en cuatro. Hostia, esperar, esperar. Paciencia. ¿Qué narices está pasando de verdad en el mercado? De momento, ¿vale? Tenemos aquí una línea que está bien. Luego tenemos otra cosa súper importante. Es decir, ¿dónde hemos bajado? ¿Vale? Hemos bajado a unas zonas en las que anteriormente hemos rebotado. Aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver si rebotamos o no. Luego, tengo que romper. Sé que tengo que romper esta línea para empezar a recuperarme. Bueno, pues, mientras no la rompa, a lo mejor no es momento de hacer entradas. Porque cualquier, aunque yo lateralice aquí, al estar en la zona de, por debajo del 50%, si yo hago aquí un movimiento lateral, voy a seguir bajando. ¿Vale? Tened muy en cuenta esto. Que esto, o mañana tenemos un rebote importante, ¿vale? Que es lo que yo creo que debería ser bueno, o bien esta noche o bien mañana tener un rebote. Por si abren las bolsas a mediodía mal en Estados Unidos o las europeas ya van mal, que tengamos margen de caída sin perder la línea de tendencia. Si la perdemos no sería bonito, no es lo ideal, ¿vale? Aunque cualquier soporte, yo creo, para mí, hasta esta línea de tendencia que tengo aquí marcada, a este punto, a este punto, ¿vale? No perdemos todavía rango, pero no es lo suyo, ¿vale? No es lo suyo bajar hasta ahí. Coincidiré con la medida de 200, una caída hasta ese punto. Y, bueno, pues, si cae, pues, será una oportunidad de compra. Además, el RSI en diario estaría en su punto inferior. Y, bueno, pues, a partir de ahí podríamos hacer cositas muy parecidas a las que pudimos hacer a partir de momentos que estuvimos aquí, ¿vale? Pero luego la recuperación sería muy lenta, mucho más lenta, que si empezamos a recuperarnos ahora. ¿Qué es lo que buscamos? Bien, dicho esto, pues, el mercado de Ethereum, y está haciendo la mecha exactamente igual, se ha apoyado en zona de compra perfecta y tira para arriba. Desde el punto de apoyo nos está dando ya un 3%. Muy rico para los que hayáis estado en futuros atentos a la zona de compra. Así que, bueno, pues, el que menos estará, estará en 5X, pues, 3x5.15. Fantástico. Felicidades y enhorabuena a los premiados. ¿Cuánto al mercado? El mercado en general, bueno, AVAX, a lo mejor, nos da una oportunidad de poder comprar en la zona del soporte, en el TP1. Yo estoy intentando a ver si hago un cruce con el par Bitcoin. ¿Dónde tengo por aquí AVAX? Creo que voy a tener la otra cuenta. No, lo tengo aquí, vale. Hoy está perdiendo un 7 y pico, entonces me interesa mucho la zona del soporte para buscar una posible entrada contra el Bitcoin. Creo que es... Puede ser un punto interesante si Bitcoin titubea un poquito y AVAX se... Es que me parece que es un proyecto que es brutal. Y aunque en un momento dado se me fuera más abajo, no me importaría, porque creo que se puede holdear. O sea, AVAX sí que es verdad que está muy valorado y está muy sobrevalorado en este momento quizás. Pero sí, creo que es algo que se puede buscar. En cuanto a las peticiones, me habéis pedido Cake. Vamos al Cake, que el cabroncete ha perdido en la zona del soporte. Yo estoy en Cake, ¿vale? Todavía no he puesto una zona de compra en la que entrar, pero la siguiente que tiene está claro que tenemos aquí el punto de bivote. Entonces, cualquiera que busque una entrada maestra, una muy buena entrada, ya es que fijaros cómo está tonteando en la parte de abajo. No termina de arrancar, está pa, 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 pa. Entonces, claro, todo el tonte horizontal, lo que decía antes con Bitcoin, ¿no? Todo el tiempo que se mantenga horizontal en una zona sin pasar la media de 50, lo que hace es seguir bajando, seguir bajando, seguir bajando, seguir bajando y desgastarte, desgastarte, desgastarte. Entonces, bueno, hay que buscar la zona de compra fantástica. Yo la sigo acumulando, ¿vale? Porque creo que cuando rompa esta línea de tendencia va a meter un pepinazo que va a ser tremendo. O sea, entonces, bueno, pues ahí sigue con paciencia. Es como el que holdea IOTA. TITA. TITA es una moneda para holdear muy, muy, muy maja. No sé, cosas así. Chile. Creo que también puede ser una moneda que a lo largo del año pueda tener momentos brutales para hacer un swing trade, un trade de largo plazo. Pero, bueno, interesantes. ¿Vale? DNT, por ejemplo, que haya bajado un 5. ¿Veis cómo lo que decía? Ha pasado la línea de tendencia. Ahora ya tenemos pullback. Estamos en entrada. Estamos en entrada total. ¿Vale? Que se nos viene abajo por mala suerte, claro. Vamos a ver, pero es que está en entrada. Es que no tiene otra. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Cake. Hemos visto este contra el Bitcoin. Vamos a ver Cake contra el dólar. Que está también muy, muy simpática. Ahora mismo está con menos pérdidas. Dije en un principio, en aquel momento, en este momento, que una zona de compra buena de esta ha llegado. La ha pasado. Y fijaros cómo era, no era mala. Porque tocó en el mínimo, rebotó y al final el mercado ha dicho, no, 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 no. Nos vamos más abajo. Entonces, punto de compra. Pues más o menos en la zona de 11.24. Yo la pondría justo, vale, en 10.92, que es donde tengo la línea verde. Porque como es justo este punto de pivote, hay veces que ni siquiera llega. Estamos en una zona sobre gente importante ya. Entonces, yo creo que le falta este pequeño pico para terminar de recoger el dinerito e irse para arriba. Vamos a ver. Fijaros que está en su mínimo, mínimo, mínimo histórico en cuanto a RSI. Ahora bien, quizás le falte tocar en estos mínimos. Inclusive estos podría llegar, vale, al 9.48. En un momento dado sería la bomba. Porque, claro, un rebote desde esta zona, bueno, ya habéis visto lo que ha habido históricamente. Desde aquí se fue hasta arriba, de aquí se fue hasta aquí arriba, desde aquí se fue hasta aquí y luego hasta ahí. O sea, es tremendo, vale. Todo lo que sea esta línea verde, vale, baje un poco más o baje un poco menos. Porque si de la línea verde se bajan esos mínimos históricos, estamos hablando de un 13%. Vale, pero vale la pena, yo creo, porque, claro, es que las subidas que ha habido, la más pequeña es esta. A ver si me deja. Y se fue a un 66,59%. O sea que, cuidado. Evidentemente luego dicen, no, lo que ha subido, que ha bajado, que ha bajado, que ha bajado, que ha bajado. Submuelas, submuelas. Pero es lo que tiene el mercado cripto. El mercado cripto hace esto y por eso nos gusta. Y tenemos un canal clarísimo en esta zona roja con la parte inferior. O sea, si aquí le echamos su rectángulo correspondiente, vale, de soporte, pues tenemos claro que el movimiento aquí se pasó por arriba, pero enseguida vuelve aquí, enseguida vuelve a la zona, vale, tontea, no puede, para abajo. Ahora, ¿qué hago? Me vengo, me soporto, termino de recoger dinerito y me voy a ir a por... Se va a ir ahí arriba. Y una subida desde aquí, aquí, estamos alrededor de un 80%. Y se irá. Acordaros de lo que os estoy diciendo, que se irá. Bien, pero eso es paciencia. Lo que he dicho al inicio, lo que dice el título, paciencia, constancia, conocimiento. Mint Club, Mint Club, nos lo ha pedido, no hay contenido. Vamos a ver, Mint Club, vamos a irnos aquí a Presearch. ¿Ves? La constancia, la constancia. Tengo 1067 tokens de Presearch, ¿los podría vender? Pues sí. Hoy no lo voy a hacer. Pre, Presearch, ¿en cuánto están los Presearch? Están en 0.23. Mira, podría haber venido a 0.25 esta mañana, pero no me ha dado gana. ¿Dónde tengo yo aquí? Ah, claro, que no le he dado a... Es que tiene esta cosa. Vamos a... Estamos buscando Mint Club. No me voy a ir de... Si queréis poner Presearch como buscador e ir ganando tokens, a medida que buscáis, tanto en el móvil, como en el teléfono, como en el ordenador, como en todos los sitios, tenéis aquí debajo el link para poder hacerlo. Ah, no sale Mint Club directamente. Bueno, no pasa nada. Mint. Ahí ya sale la primera. Bien. Es la primera Mint. Lo que pasa es que, claro, tiene solamente dos mercados, por eso lo vamos a ver aquí. Vale, en Paki, en ZTI, no tenemos ahora mismo gráfica hasta donde yo he visto, creo. Vamos a ver. Si tuviéramos gráfica y ya la guardamos, vamos a buscar por Mint. Ah, no está ninguno, ninguno. Aquí no está. Vamos a volver otra vez aquí. 0, 0, 0, 4, 6, 0, 0, 7. Pues bueno, vale poquito. Es un valor barato. Está teniendo cada vez más capitalización, cada vez más movimiento. Está bien. También ha subido de puesto, ya está en el ranking 655. Ha subido mucho. ¿Por qué? Porque también ha subido un huevo. Vale, lo vemos aquí. Si lo vemos, incluso en logarítmico lo vemos un poquito más fácil. Ha subido bastante desde la semana pasada, final de la semana pasada, del día 26. Fijaros, el 27 y hoy 28 arriba. Muy bien la subida que ha pegado. Vale, vamos a quitar el logaritmo un poco porque si no no vemos otras cosas. Vamos a ver el total. Vale. ¿De dónde ha subido? Fijaros cómo esta parte inferior del día, a ver, que hizo el día 17, nos puede hacer ahora mismo de techo, ¿vale? Una vez que pasemos esa zona, pero que ha hecho muy bien, ha pegado la subida y está haciendo ahora aquí una banderita de toros para seguir subiendo. ¿Objetivos? Pues tiene objetivos aquí en 65, 02 y el siguiente, este es muy importante, en 79, 89. Es un pelizco bastante, bastante, bastante majete desde la zona de 20, 98, ¿eh? Ya solamente de 20, 98 aquí a 65, 02, cuidado, ¿eh? Cuidado y tiene pinta de querer ir ahí, ¿vale? Poco más que decir de Mint Club. Quien quiera, pues venir aquí al CoinMarketCap, ponéis Mint Club, veis a la página web, vais viendo qué es lo que tiene, qué es lo que hace y, bueno, pues a ver qué vais sacándole porque, bueno, tenéis sus chichas, tiene sus cositas. No tengo más peticiones por aquí. A ver, ¿qué tal? Dot, vale, vamos a ver Dot. Está todo el mundo con Dot. ¿Qué le pasa a Dot? ¿Qué le pasa a Dot? Vale. Dot contra el Tíder. Perdiendo un 4% hoy, bueno, pues se ha perdido esta zona de soporte, vaya faena, porque no es, no mola, no mola. A ver, estamos en diario, vale. La siguiente que tiene, veis, toque, 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 resistencia, resistencia. Aquí se volvió a apoyar, con lo cual, la zona de soporte está aquí. La media de 200, yo pondría compras, de hecho, creo que las voy a poner por encima de la media de 200. Objetivo, ahorrar la zona que ahora es resistencia. Vamos a cambiarlo. Resistencia. Vale. Y este también vamos a cambiarlo. No hay más. O sea, ahora es venirse a la zona de soporte, tiene que venirse a los 26.79. Pero, yo creo que voy a poner una primera compra aquí, en la zona de 29 y... A ver. Sí. 29.30, más o menos. Lo que es, veis, este pico que hay aquí, vale, pues más o menos esa zona, por encima de la media de 200. Y luego ya, a lo mejor, pongo pues otra aquí, en 27.5, más o menos también. Creo que puede ser una zona súper guay para que haga una caídita, llegue a una zona completa de... De sobreventa, a lo mejor no llega, ¿vale? A lo mejor no llega. ¿Por qué? Pues porque tenéis que fijaros que aquí también se hacen figuras, ¿vale? Y al igual que aquí teníamos un canal, pues aquí, ¿vale? Lo que tenemos ahora mismo es... Una cuña. Y es posible que la rompa y se vaya ya para arriba, ¿vale? Entonces, también es posible que haga otro mínimo diferente y ya nos mande un canal paralelo, aunque sea muy vertical. Pero bueno, estas cosas normalmente, estas suelen ser cuñas que se pagan, ¿eh? Se pagan y al final tiran para arriba. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Que nos hace otro mínimo aquí, un poquito más abajo. Ya teníamos un canal paralelo un poquito más diferente. Y... Una cuña más cerrada. O más abierta, perdón. Y a partir de ahí ya a jugar. Pero tampoco... Tampoco... Hay que darle más. Eh... Ah, bueno, DNT. Hay entrada. Este que ya hemos estado buscando en Mint Token. Y Básica Tension Token, que al final... ¡Ay! Se va el carajo. Eh... Una pena. 908 con lo que estaba subiendo esta mañana. ¡Ay! Bueno, pues ahora que vale más barato, sí lo he podido donar al canal. Bueno, en fin. Vamos a terminar. Vamos a terminar con Bitcoin. A ver qué nos depara la noche. De momento, la vela que tenemos de diario se ha convertido en una vela verde. Verde positiva. Pero, claro, está muy bien que sea verde. Pero es que... Vamos a ver cómo acaba el volumen. ¿Vale? Sábado y domingo. Menos volumen, evidentemente. Al final seguro que va a tener más volumen que la vela del sábado. Como pasa siempre. Pero, pero, bueno. Que sea positiva y que sea positivo para todos. Sobre todo... Eh... Mira. Que ya tenéis las posiciones hechas y se va para arriba. Fantástico. Sería genial. Eh... Creo. Creo que se puede venir, a lo largo de estos días, a la zona de 57, 57. 58, ¿vale? Está 58, 900, ¿veis aquí? ¿Vale? Pues creo que esa zona es la que se puede venir a lo largo de esta semana. ¿Veis 58, 4? Con esta zona que tenemos aquí. Es una zona intermedia que hay entre todo esto. ¿Vale? Cualquier subida a esa zona inicial sería muy bueno. Que luego se pierde y volvemos a caer a la línea de tendencia. Vale. Pero sería... Yo creo que es una zona importante. 57, 400. ¿Vale? Eh... Puede ser una zona a batir muy maja. Y que, bueno, pues que a todo el mundo le empiece a dar un poquito de fuerza. Si cambie un poquito el este del mercado. Eh... Toda esta línea que tenemos aquí. Porque creo que... Que es la parte importante que tenemos que batir. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, dejádmela en comentarios. Soy encantado, os voy a contestar. Y... Os recuerdo nuevamente... Que lo que digo siempre. ¿Vale? Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia, de verdad, os acompañe.